Son las siete de la mañana con cuatro minutos, amigos televidentes. A continuación vamos a dialogar con el doctor Saúl Chalco, el expresidente de los jubilados de la provincia de Al-Azoy. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. El presidente de la República firmó el decreto para la designación de los nuevos vocales del Consejo Directivo del Seguro Social. Después de diez años, algunos de ellos que han permanecido en estas dignidades. Ese es el camino para que se pueda mejorar la atención del Seguro Social a los jubilados, sobre todo en el tema de salud y a nivel general. ¿Cuál es su opinión? Buenos días y bienvenido. Buenos días, licenciado Hernán. Gracias por la invitación. Un saludo muy cordial para los cientos de miles de oyentes de Telerama a nivel nacional y por la tecnología a nivel internacional. En realidad y verdad, uno de los nudos críticos que posee el IES es la falta de gobernanza y de institucionalidad. La razón por la cual los sectores organizados a nivel nacional han realizado una serie de gestiones, una serie de iniciativas a través de la participación ciudadana, solicitando que es menester y urgente comenzar desde la cabeza, que es el Consejo Directivo del IES, haciendo una reestructuración, una optimización y un cambio de los vocales que representan a los afiliados y jubilados y al sector de empleadores. Tanto en cuanto incluso no existe la figura legal de actividades o de funciones prorrogadas, como han estado ellos y usted ha manifestado, pues, más de diez años. En consecuencia, incluso se ha manifestado a través de estas organizaciones sociales que el vocal que funge en representar a los afiliados y jubilados no está democráticamente y debidamente representando. El señor presidente de la República, acorde al decreto 571 del 3 de octubre del presente año, acoge este planteamiento que lo vemos con muy buenos ojos, pero indudablemente todo es perfectible. Y las organizaciones que acorde al artículo 28 de la ley se están reuniendo, están entregando los postulantes a posibles justamente designados como vocales de esta institución, esta noble institución como es el IES a través del Consejo Directivo. Este día, miércoles 12 de octubre, fuimos convocados por la Confederación Ecuatoriana de Jubilados, que la preside el compañero Manuel Muñoz Araque, para analizar la hoja de vida de un posible candidato a esta asignación, pues, es el doctor Carlos Sánchez Torres. De igual manera, las otras organizaciones sindicales ya han planteado un candidato como es el doctor Ramiro Beltrán. Otras organizaciones de la participación ciudadana de la iniciativa ciudadana han planteado a Henry Llanes Suárez. Otros, justamente, sectores han planteado a el doctor Carlos Mosquera. Ahora, aspiramos en estos diálogos por consenso, presentar no a la persona, al nombre, sino a su perfil, su trayectoria, su ética, su moral, su conocimiento en el asunto que nos interesa. Me interesa fortalecer a una institución que, por diversas razones que la comunidad conoce, está en riesgo del colazo debilitado y poniendo en riesgo a millones de afiliados y jubilados en ese abanico de servicios que da el riesgo, especialmente en el campo de la salud y en el campo, justamente, de las pensiones. Doctor, ¿ustedes se han puesto un plazo perentorio para que se pueda ya designar al vocal que los represente en el Consejo Directivo? Pues, acuerdo al decreto y acuerdo justamente a las disposiciones, son 15 días. Por eso que todos estos días, incluso, que nos encontramos acá en la capital, se están haciendo los acercamientos, los diálogos. Y hay un reto, ¿por qué no decirlo así? Histórico, de que las centrales sindicales y las organizaciones que, como reitero, el artículo 28 lo plantea, que es la Confederación Ecuatoriana de Jubilados, la Confederación de Servidores Públicos, las organizaciones de seguridad social capesino, la Unión Nacional de Educadores, planteen su candidato y, lógicamente, confiemos en que, sobre la marcha, comencemos a trabajar al unísono, en equipo, con conocimiento en matemático actuarial, en conocimiento de seguridad social, en administración de hospitales, que tanta falta hace en esta institución que ha estado manejado políticamente y que ha dejado mucho que desear. Doctor, ¿hay algún perfil que permita, justamente, seleccionar a los nuevos vocales para que, obviamente, pues, tenga una visión más técnica del Seguro Social y no política, como usted ha manifestado? Doctor, pues, eso ha sido de los análisis y de lo que al unísono hemos expuesto, que sea una persona con perfil técnico, con conocimiento, con trayectoria, y las personas que he mencionado tienen esa, justamente, gran hoja de vida que, en realidad, de verdad, aspiramos cumpla con los objetivos, la mística y la vocación que tiene que darse desde siempre por la cual fue creado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y que cada día afiliados y jubilados aspiran ya una atención oportuna, eficiente, eficaz, cálida y humanista. Que sus sagrados fondos dejen de ser, como se han mencionado en el grupo popular caja chica de los gobiernos de turno. Los sagrados fondos del 10 deben ser manejados para los fines por la cual fue creado y por la cual, justamente, cada día tiene que servir, licenciador. ¿Qué hacer para que el Seguro Social mejore? ¿Dónde hay que trabajar de manera urgente, doctor? Inmediata. La participación ciudadana. Hoy por hoy que el país está en crisis a todo nivel, es la participación ciudadana, su organización y movilización, las veedurías técnicas, los observatorios técnicos, porque no solamente será un asunto de designar al candidato o a la persona que vaya como vocal representando a los jubilados, sino que haya una participación realmente equitativa, democrática. Por eso que el artículo 28 tiene que ser optimizado. Por eso que el 19 de octubre, a través de la iniciativa ciudadana, se estará entregando a la Asamblea Nacional, acorde al pedido del Consejo Nacional Electoral, alrededor de 60 mil firmas, pidiendo esta reestructuración, esta optimización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, comenzando justamente a través de la optimización del Consejo Directivo. No puede ser que haya inclusive conflicto de intereses. El que la preside, el Consejo Directivo del IES, sea el designado por el Ejecutivo y a su vez tenga que tratar de contar con las aspiraciones del IES. Se está planteando que sea otro funcionario, podría ser el Ministerio de Trabajo, que esté presidiendo esta institución. Tiene que darse un giro de timón. Tiene que el IES comenzar a tomar una nueva estructura con personas que realmente conozcan de seguridad social, conozcan de administración, pero especialmente, y eso hemos dado énfasis con ética y moral. Por eso que cuando hay uno de los candidatos, que es Ramiro Beltrán, de una de las organizaciones sindicales del Frente Unitario de Trabajadores que hemos conocido, él forma parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. Pues, nuestro país, para las presentes y futuras generaciones, debe, desde las cenizas, levantarse con el lado de Fénix, que nuestras instituciones tengan la credibilidad y cumplan las actividades por las que fueron creadas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como adultos mayores, pretender ser referentes morales y dar el ejemplo a las presentes y futuras generaciones que las cosas se pueden cambiar. Y, como siempre hemos dicho, las soluciones para los problemas de ayer no pueden ser las mismas soluciones para los problemas de ayer. Doctor, quiero agradecerle. Muy amable. Tengo un buen día y un buen fin de semana. A usted le agradezco mucho, señor Hernán. Muy buenos días. Doctor Saúl Chalco. Buenos días, doctor. Doctor Saúl Chalco, presidente de los jubilados de la SUAE, analizando el tema de la designación de las nuevas autoridades. ¿Siete con tres? Vamos a una pausa.